MÚSICA MÚSICA Sin el calor de la gente, un guía no sería un guía. Solo por ver amanecer en Aizcorri vale la pena correr la G2H. Eumillac es un pueblo volcado, bueno, más de un pueblo. Todos los pueblos donde pasa Eumillac se vuelcan con ello y es voluntariado en el estado puro. Eumillac, la traducción en castellano es 100 millas y yo le añadiría el viaje de las 100 millas. En Eumillac la gente te lleva a meta. Eumillac es ultra trail en estado puro. En Eumillac te encuentras los valores del montañismo, el compañerismo entre corredores y su gente. Eumillac De nuevo, Evasión estuvo presente en la celebración de Unillac, una de las pruebas de trail running más emblemáticas de toda Europa. Más de 1.100 corredores provenientes de 17 países participaron en las distintas competiciones que se disputaron a lo largo de tres intensos días, exactamente del 8 al 10 de julio. La primera en arrancar fue la séptima edición de la Eumillac ultra trail, las 100 millas vascas, donde más de 350 corredores se dispusieron a afrontar el reto saliendo del pueblo de Beasain el viernes a las 6 de la tarde. Por delante les esperaba un recorrido de 168 kilómetros con un desnivel positivo de 11.000 metros acumulados. Estas razones Gracias por ver el video. La segunda prueba, la Goyerrico vía Undíac, con 500 participantes, partió unas horas más tarde del mismo viernes, exactamente a las 11 de la noche. La distancia a recorrer en esta prueba era de 88 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 6.000 metros. Tanto los corredores de la Unmilac como de la G2H afrontaron la primera parte del recorrido de noche y, como en cada edición, seguidos por un público masivo que tomaba las calles para robarlos y darles muchos ánimos. Eumilac Ultra Trail es la prueba reina. Las 100 millas vascas son hoy todo un referente en Europa, al combinar una tremenda exigencia como reto deportivo y el encanto de coronar las cimas del Chindoki y Aizkorri, dos ascensos tan duros como Bellos, donde además, este año, se sumaba una alta temperatura y una humedad elevadísima que puso en jaque a muchos de los participantes. Al día siguiente, mientras los atletas de la Unmilac y la G2H seguían avanzando, de nuevo en el pueblo de Beasain se concentraba una gran multitud de personas para ver salir la tercera prueba, la Marimurumendi, un maratón de 42 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 2.300 metros. La idea surge de nuestra oficina a este deporte. Una de mis oficinas hace ya 10 años era el Ultra Trail, entonces poco conocida aquí. Y bueno, pues por una simple lesión que tuve, que bueno, una operación que no salió bien, pues me quedé bastante tiempo en el dique seco y la cabeza empieza a dar vueltas. Cuando no puedes hacer deporte y no puedes gastar energía, pues de alguna manera empiezas a pensar otras cosas y había participado yo dos años en el Mont Blanc. Y dije, joder, aquellos tienen esta carrera y nosotros no vamos a ser capaces de tener algo parecido aquí, con la afición que tenemos, con la orografía que tenemos. Teníamos todos los ingredientes, yo creo que faltaba de alguna manera empezar a cocinarlos. Y bueno, nos atrevimos a dar ese salto de empezar a cocinarlos y con el resultado de hoy en día. La Omilla que al final tiene los ingredientes perfectos para ser una competición estrella a nivel estatal y como se ha comprobado este año a nivel mundial. Tenemos los dos parques naturales de Adalar y también de Izgorri Adat. En la comarca está el pico más alto, la Izgorri, de todo Eusketo, a Comunidad Autónoma. La propia comarca se llama Goyere, que son las Basque Highlands, son las tierras altas, ese significado en castellano. Y eso hace, con toda la afición y con todos los recursos, es lo que ha hecho posible esta prueba, esta prueba que tenemos todo el convencimiento que vaya a perdurar en el tiempo, visto el éxito de este año también. Aparte del entorno natural que rodea cada recorrido, si algo tiene de especial Eumilac es su público y sus voluntarios. El increíble despliegue de la afición, animando cada paso del popular, no deja indiferente a los corredores. Y el trato recibido por los más de 1.500 voluntarios, hace que esta prueba tenga un sello propio muy merecido por el trato del corredor. 1.500 voluntarios da mucho juego a nuestro proyecto, casi como se suele decir, toca un voluntario por corredor. Es impresionante, es que el calor, el calor que transmiten, luego los ánimos, cómo te quieren, cómo te animan, encontrarte a gente en cualquier punto, a cualquier hora de la noche, da igual encima de una piedra, que en un sitio menos inesperado te están tocando la chalaparta para animarte, te dan palmadas. Cuando vas pasando por los pueblos, igual, todos los pueblos se vuelcan y el calor de la gente es impresionante. Del tema de voluntarios ya no se puede decir nada más, porque están allá en el Chindoki, en la Izcorri, durante horas y horas, hasta que pasan todos los corredores de la G2H y de Unillac, y yo creo que en ese sentido esta carrera es inigualable. La afición que hay a apoyar y a estar a pie de carretera, bien llueva, bien en nieve, en todos los sentidos, yo creo que no se conoce en muchos sitios. Los vascos nacen ya muchos con esa característica, y yo creo que sí que, aunque hubo años de que parecía que, bueno, que también se estaba un poco extinguiendo de eso, yo creo que en todos los sentidos en Euskal Herria se está volviendo a aflorar, porque no hay más que ver con todos los proyectos que se realizan, la cantidad de gente que se anima a apoyar. Esta séptima edición ha visto como dos enamorados de esta prueba, Javi Domínguez del equipo Vibram, y Silvia Trigueros, del LAN, conquistaban su tercera chapela cada uno en esta modalidad. Mientras Javier no vio tregua a nadie hasta cruzar la meta, Silvia tuvo que encontrarse con la suerte cuando su principal rival, la polaca Eva Májer, que lideraba la prueba, tuvo que abandonar a falta de 20 kilómetros para llegar a la meta debido a una lesión de tobillo. Siempre me gusta intentar ponerme el objetivo de mejorar mi tiempo anterior, y dije, bueno, pues esta edición va a ser diferente, el objetivo es terminar, que no es poco en una humillac, y bueno, pues así salí, salí, pero bueno, siempre con mis parciales, intentando no dormirme, y sabía que había una corredora que podía ser muy fuerte, y bueno, pero yo en todo momento he ido a mi carrera. Bueno, sí que cuando ya me dijeron que iba un poco, que estaba flojeando, pues yo también no iba bien, porque las plantas de los pies al final se me recalentaron mucho, y bueno, apreté un poquillo, y bueno, pues al final conseguí cogerla, y luego, bueno, pues ya tuvo que abandonar. El año pasado, con la pena de no poder hacer por una lesión, entonces, bueno, este año venía como con doble motivación para hacerla, y bueno, me iba encontrando muy cómodo, el tiempo pues acompañaba, y la verdad que, además veía que con poco esfuerzo, pues iba manteniendo el ritmo, y me encantaba muy bien. La carrera G2H, que ya fuera campeonato de Euskadi de Ultratrail, tuvo como campeón absoluto a Dani Aguirre. Me puse primero desde el inicio de la carrera, y ya no dejé la primera posición hasta el final. Tuve muy buenas sensaciones, tenía referencias de los tiempos del año pasado, y con eso más o menos veía que estaba corriendo bien y que podría ganar. Entre las chicas se vivió una gran emoción y alternancia en la cabeza de la prueba. Finalmente, Leire Martínez se llevó la victoria con una remontada sublime. Empecé la pretemporada un poco difícil, y al final he llegado a esta carrera fuerte. Mi objetivo era acabarla, que el año pasado me había retirado, como os he dicho, y salía sin presión. Y ha sido la carrera, la carrera perfecta. El bonito maratón de montaña, Mari Murumendi, llegaba a su segunda edición con la victoria de Aritz Egea, que salió fiel a su estilo encabezando la prueba de principio a fin. De cuerpo me he encontrado bastante bien, pero de mente no igual también. Entonces la idea era, en principio no había nadie que me podría seguir, y la idea era ir a saco, hacer el mejor tiempo posible. He empezado a tener unos calambres, hasta kilómetro 22 o 20 o así he ido. Y luego ya he tenido que bajar un poco el pistón, porque sobre todo cuesta abajo, tenía que pisar un poco raro para que no se me subieran los gemelos. La final femenina tuvo gran emoción al entrar a brazadas a Hinoa Lendímez y Andrea Garay, tras apoyarse mutuamente en los momentos más duros de la prueba. Se han puesto detrás y hemos ido las tres juntas luego hablando, hemos ido mucho rato andando. A mí en algún momento me ha parecido como que íbamos en una marcha de montaña hoy. O sea que lo hemos dejado completamente lo de la competición. Cada persona que ha venido aquí a Desaén, a Guipuzco, a Goyerri, a Euskal Herria, queremos que se lleve un pedacito de Euskal Herria. Fumilla que es una herramienta para poder poner Euskal Herria en el mapa, es una herramienta en la cual queremos que se realcen los valores que tenemos, bien la gastronomía, la cultura, la lengua, y queremos que se lleven un poquito de todo eso, en una pequeña porción. Y hay gente que se está llevando ya muchas porque año tras año repite, con lo cual eso es importante para nosotros. Este año también hemos dado un gran salto, llegando a 17 países diferentes. Entonces, pues bueno, está claro que Euskal Herria se está consolidando y estamos sabiendo llegar fuera de nuestras fronteras. Euskal Herria